Uno siempre al 100 contigo Dije que era mi componente Estaba con el enemigo Coño, pa' eso me quedaba solo Por rola y cogiendo cuero Salió mala sal que al chivo Ay, tú dices que soy hermano Yo siendo puro contigo Me llenaré de odio Ay, mejor mátame Ay, Dios, no me bregué así Ay, mejor mátame Ay, Dios, no me bregué así La primera que decía Que tú eras de la muerte Y te me doblaste en vida Ve, pregúntale a tu familia Cada vez que había un bobo Quién era que se olvida Ay, cuando se cayó la vuelta Te quítate la careta Me llenaste de la muerte Me llenaste de odio Sí, pa' que se me quite Ay, mejor mátame Ay, Dios, no me bregué así Ay, mejor mátame Ay, Dios, no me bregué así Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio Ay, ay, ay Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio Me llenaste de odio, mami Me llenaste de odio Esa maldita coño ¿Está maldita coño, eh? ¿Dónde está? Yeah